¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colix, guay, chico! ¡Colix, guay, chico! ¡Le va a venir al disco! ¡Le está viniendo! ¡Le está encajando! ¡Le está encajando! ¡Muay, chico! ¡Muay, chico! ¡Muay, chico! ¡Muay, chico! ¡Muay! ¡Cómo se mueren! ¡Muay! ¡Muay, chico! ¡Vamos! ¡Vamos mis amigos! Ya tenemos tiempo de otro temito ¡Habilito Dijkta para estaris preparados! ¡Vamos a ver cómo lo hagan los peores! ¡Habilito Dijkta! 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 Listo, listo, segundo. ¡Muy bien! ¡Listo, listo! ¡Muy bien! ¡El guapo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Fuerza, camaradas! ¡Más adelante, Diego! ¡Y más adelante, Diego! ¡Ay, los dos! ¡Fuerza! 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 Vamos a ver con el esquema Vamos a ver la muchachosa Ahí está Vamos a ver la muchachosa Ahí está Vamos a ver la muchachosa Ahí está Y esta vez ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!